¿Qué pasa gente de YouTube? Agradezco primero antes que nada a toda la gente que se ha estado conectado a mi canal que ve mis videos, que comparte, que da likes ¿Alguna vez has querido descargar uTorrent Pro 3.4.5? No es la versión más nueva más aparte le aplicas unos trackers y en las opciones configuras para que funcione más rápido el programa para que funcione más rápido tu descarga, ok, este es un muy muy y muy recomendable programa así que te invito para que te quedes a ver este video y por fin le demos solución a ese molesto crack que no funciona ok, a esa molesta instalación que nos dicen que va a funcionar pero que cuando lo reproducimos nuestra versión deja de funcionar Pro, ok, te voy a enseñar el truco que he encontrado para que este programa funcione full así que quédate y empecemos lo primero que tenemos que hacer es desinstalar el programa si es que ya lo bajaste y lo tienes porque lo vas a seguir instalando y te va a seguir saliendo ese error entonces desinstalar el programa, panel de control, ya todo el mundo sabe desinstalar un programa, correcto programas y lo desinstalamos bien banda, ya se reinicio la PC, perfecto que sigue, descargar la aplicación ya saben lo que tienen que hacer, AdFlight, la saltan, van a Mega descargan el Winrar que les voy a dejar dentro del Winrar van a encontrar esta carpeta, Torrent 3.4.5 donde van a estar todos los archivos que vamos a necesitar para la instalación que es el crack, el ejecutable y acá como acelerar, descargas es una configuración que se está compartiendo, que de hecho hay muchos videos que se comparten en internet pero yo te lo voy a dejar acá en imágenes para no extender más el video bastante sencillo, nada más abres la imagen y sigues los pasos que te comparto en todas las imágenes ok, de hecho es en la opción de preferencias y empezamos desde conexiones ahí te marqué todo lo que tienes que configurar bien, vamos a comenzar la instalación del programa y nos vamos a ir a la ventana de Windows porcentaje, app, data, porcentaje y nos va a abrir la ventana donde se instala el programa esto es para los que ya instalaron anteriormente el programa ok, y vamos a cerciorarnos o vamos a revisar de que ya no está la carpeta de uTorrent efectivamente no la tenemos y podemos continuar con la instalación si tú es la primera vez que instalas el programa no sigas este paso bueno, entonces, esta es la aplicación, el ejecutable ya saben, botón secundario ejecutar como administrador empieza con el paquete de idioma en este caso es el español perfecto, damos ok y lo empieza a descargar de hecho nos va a crear acá la carpeta acá está la carpeta ya ha creado una carpeta donde descargó el paquete de español ahora, aquí es donde empieza el truco de la instalación que no te dicen en muchos videos donde descargas este programa ¿cuál es el truco? es bien sencillo tenemos que desconectar internet así de fácil desconectamos internet bien, ya me desconecto internet ¿por qué desconecto internet? porque al momento de que instalo automáticamente el programa se ejecuta y directamente va y me busca el paquete de actualización y eso hace que el crack que tenemos acá de 3.4.5 deje de funcionar porque es para esta versión y él lo actualiza con la 3.4.8 si no me equivoco y por eso nuestro uTorrents deja de funcionar como pro y empieza a salir toda la publicidad molesta y bueno, esa es la razón por la que el programa deja de funcionar full ok, ya dimos siguiente, siguiente cada quien configura su PC como le agrada no voy a dejar ni el icono en el escritorio porque lo voy a hacer directamente desde la carpeta de Roaming de uTorrents donde se instala bien, aquí doy siguiente y aquí si te detienes en la parte de iniciar uTorrents cuando inicia Windows le quitas, lo desmarcas desmarcas la palomita porque te va a hacer un poco más lento tu sistema si lo quieres tener, va perfecto entonces aquí damos finalizar y va a empezar la instalación bien, ya terminó la instalación automáticamente lo que te expliqué ejecuta el programa y en esta parte de acá donde dice Upgrading to Pro ok, empieza a quererlo descargar y nos manda perdón nos manda esta ventana de error de que no encontró el paquete ok, esta es la razón por la cual el crack deja de funcionar bien y te decían o te dicen en los videos que des cerrar las ventanas cierres el programa y apliques el crack pero todo siempre conectado a internet aquí el truco es que te desconectes y no cierres el programa cierras las ventanas de error te vas a opciones preferencias o te vas acá a esta parte preferencias que es lo mismo y te vas a la parte donde está estas palomitas seleccionadas enviar información al buscar actualizaciones la quitamos instalar actualizaciones automáticamente la quitamos ahora también vas a quitar comprobar a su sesión al iniciar también la vas a quitar vas a dar aplicar y vas a dar ok si te fijas ya me quitó esta ventana aquí pueden pasar dos cosas que cierres el programa después de que lo craquees y te vuelva a salir lo mismo lo mismo de ahorita o que ya te al momento de que ejecutes el programa funcione pro sin ningún problema bueno entonces vamos a continuar cerramos el programa para aplicar el crack no basta con cerrarlo desde ahí porque se queda la aplicación aquí ok te vienes y das salir algo que se me pasó decirles que ahorita lo acabo de ver es que mi antivirus lo desactivo al momento de la instalación para que no me reconozca el crack como un virus digo es opcional pero lo hago porque muchas veces no me permite instalar programas va continuamos el crack vamos a la carpeta de crack botón secundario ejecutar como administrador nos manda la ventana donde empieza la instalación del crack damos siguiente y para eso tenemos esta ventana que abrimos con el app data para copiar la dirección como si estuviéramos navegando en internet aquí pegamos la dirección en el crack damos siguiente y empezamos start ok aquí generó una carpeta de player esta carpeta de player es la que nos puede dar un error al momento de que volvamos a ejecutar el programa y nos vuelva a pedir la actualización y nos marque ese error ok si pasa eso vamos a aplicar el crack dos veces y vamos a borrar esta carpeta correcto ya terminó craqueado craqueado vamos a dar exit y vamos a ejecutar el programa yo lo voy a ejecutar desde la parte donde está la instalación el rooming la carpeta de torrent bien aquí tenemos la versión uTorrent Pro 3.4.5 funcionando full funcionando perfectamente sin la molesta publicidad y en la parte de acá si recuerdan al principio cuando ejecutamos el programa nos mandó dos ventanas de error y que estaba actualizando la versión ok y que estaba descargando un paquete de actualización eso es lo que nos hace que el crack no funcione correctamente si nosotros hacemos toda la instalación con el internet desconectado ok no va a pasar ese problema y aparte antes de poner el crack recuerda que eso es bien importante ese paso no se te olvide tienes que desmarcar estas estas casillas de acá para que no te actualice el programa automáticamente ese es el truco eso es lo que hace que tu programa no deje de funcionar como un uTorrent versión pro ahora en caso de que te vuelva a suceder que te vuelva a aparecer la actualización automáticamente lo que tienes que hacer es cerrar el programa correcto cerramos el programa nos venimos a la carpeta de de app data de donde está el rooming la instalación y aquí en la carpeta que dice player ok la vamos a eliminar la das suprimir ok y vuelves a aplicar el crack aplica el crack de nuevo bien terminó das exit y ejecutamos el programa perfecto ya lo tenemos pro nuevamente el programa va a estar funcionando bien si sigues los pasos correctamente del video que te acabo de compartir vas a poder disfrutar de esta aplicación de este programa en versión full sin que tengas esa molesta publicidad más aparte si vas a la descripción del video vas a poder descargar los trackers que te van a ayudar a acelerar las descargas más aparte recuerda que acá tienes la carpeta como acelerar las descargas para que lo configures en las opciones preferencias o en esta parte opciones preferencias y empezamos desde donde dice conexión ok bueno me volvió a cambiar el idioma en inglés por lo que hice del crack pero no importa lo volvemos a cambiar en español muchas gracias gente por haber visto este video espero que toda esta manera de instalar este programa te guste te funcione y si te ha servido y has encontrado lo que estabas buscando no olvides dar like y comentar bien gente se me pasó a explicarles rápidamente lo de los trackers que es muy sencillo los van a descargar en la descripción del video van a tener los links los descargan una vez que los tengan en bloc de notas solamente tienen que abrirlos y copiar las direcciones ok que tienes que hacer ya que tienes el archivo descargando botón secundario propiedades bajas hasta donde esté en los trackers que ya vienen automáticamente en el archivo dejas un espacio y pegas el archivo correcto así de simple y así de sencillo ahora bien si te fijas la última es bastante bastante buena toda la información de hecho vienen muchos trackers así que es importante que descarguemos las tres para que tengamos más bien una vez que ya pegamos todos los trackers de nuestros blogs de notas damos ok y nuestra descarga poco a poco va a ir subiendo la velocidad eso es todo gente así que agradezco mucho su atención y que se hayan quedado hasta el final de vídeo gracias por dar likes gracias por compartir y espero que realmente este vídeo les funcione y hayan encontrado la solución para que puedan usar este programa de manera infinita ok recuerda que la instalación tiene que ser siempre con la internet desconectada ok sin internet para que no tengas ese problema de actualización va perfecto entonces comparte este vídeo si te ha gustado y te ha servido y te ha funcionado que tengan ustedes señores un excelente día un excelente día